Está escrito, ese es, porque yo lo voy explicando, ¿ya? Por eso no voy diciéndolo tal cual. ¿Ya? Ya, primero tenemos que definir algo que nosotros ya hemos estado estudiando, que es el género lírico. ¿Quién podría decirme cómo lo podemos definir o qué es el género lírico? Géneros literarios. Ya, muy bien, que es uno de los géneros literarios. Tenemos el género narrativo, que lo vimos a principios de año, el género lírico y el género dramático. Son tres géneros que nosotros estudiamos, y este es uno. ¿Qué otra idea tenemos del género lírico? ¿Puedamos el lenguaje figurado? Ya, dentro de... ¿El género lírico sirve para, como creo que es el lenguaje subjetivo, que sirve como para expresar sentimientos? Muy bien, exactamente. Esa es como la parte más principal del género lírico. Sirve para expresar sentimientos. ¿Ya? Y es donde, muy bien, Fernando también lo había dicho, sirve para expresar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones. Eso es lo principal que tienen que recordar cuando hablamos de género lírico. ¿Ya? Y, ¿qué tipo de texto podríamos encontrar en el género lírico? ¿Qué tipo de texto podríamos encontrar en el género lírico? ¿Cuál es el tipo de texto que podemos encontrar? Poema. Poema. Ya, muy bien. Poesía, ¿qué más? Música. Música. La letra de las canciones generalmente también es poesía. Ya, súper bien. Entonces, si vamos a definir el género lírico, ustedes tienen que saber ciertas cosas o elementos. Primero, que sirve para expresar sentimientos. Segundo, que nosotros lo podemos encontrar en texto como la lírica o la poesía, o también en la música a través de las canciones. Ya, eso es como lo principal. Lo más importante es que el género lírico sirve para expresar sentimientos y emociones. Felipe, todas las canciones, toda la lírica tiene expresión de sentimientos. O sea, que nos guste la música o no nos guste, o quizás ustedes encuentren que un estilo de música sea muy burdo, muy vulgar. Aún así, también hay comparaciones, también hay personificaciones, a veces hay hiperboles. Entonces, cuando utilizamos figuras literarias, en vez de usamos el lenguaje. Y también lo podemos encontrar ahí. Nosotros también vimos que habían elementos que conformaban el lenguaje o el género lírico. ¿Alguien recuerda qué elementos pueden ser? Vamos, hay diez, por lo que recuerdo. La metáfora, la hipérbole, la personificación. No, paciencia, paciencia, no, Nachito. Elementos. Ah. Elementos. Ya, no figuras literarias. Igual que figurado. Los elementos los vimos en una de las primeras clases también. Ya, vimos cuatro elementos y después le agregamos en la clase pasada las figuras literarias. Pero habían cuatro elementos. ¿Quién los puede recordar? Todos tenían la palabra lírico. Algo lírico. Algo lírico. Veamos, hablante lírico. Ya, ese era uno. Objetivo lírico. Motivo lírico y temple de ánimo. Muy bien, exactamente. Esos eran los cuatro elementos que había. Hablante, objeto, motivo y temple de ánimo. Eso también lo vimos en las clases anteriores de las primeras. ¿Ya? La actitud lírica todavía no la hemos visto. Muy bien, señor. ¿Ya? Pero sí, también está dentro del hablante lírico. Pero todavía no la hemos visto. ¿Ya? Acá están los cuatro elementos. El hablante, el objeto, el motivo y el temple. Esos eran los cuatro elementos que ustedes tendrían que nombrarme. Y a eso le agregamos un quinto la semana pasada. ¿Ya? El más importante y el primero que nosotros siempre vamos a encontrar en el género lírico es el hablante lírico. ¿Ya? ¿Alguien recuerda qué era el hablante lírico o con qué lo comparábamos? ¿Con el narrador? Muy bien, Francisca. Con el narrador. ¿Ya? Porque el hablante y el narrador en el género narrativo es la voz. Y a ver si le puse ahí a una niña hablando porque es la voz. Es quien nos expresa los sentimientos. Y pregunta. Muy bien, sí. Pregunta. ¿Cómo es el hablante lírico la voz? Entonces, ¿el hablante lírico es lo mismo que el poeta? No, el poeta es el que escribe el poema. Muy bien. El hablante lírico es el que lo cuente. Muy bien. ¿Ya? Entonces, el hablante lírico es muy diferente al poeta. ¿Ya? El autor, como dice el Jonathan, es diferente. El poeta es quien escribe, quien decide un día escribir poesía. ¿Ya? Pero el poeta le puede entregar la voz a diferentes elementos. Su poesía puede ser contada por un hombre, por una mujer, por un animal, por un objeto. Recuerden que la imaginación es muy amplia y el poeta es quien decide a quién le dan la voz. ¿Ya? Entonces, si están sacando apuntes, hablante lírico es igual a la voz. Igual a voz de lo que se está expresando o diciendo. ¿Ya? El objeto lírico. ¿Qué era el objeto lírico? ¿Alguien recuerda qué era el objeto lírico? ¿Dónde lo podríamos encontrar? ¿O qué era? ¿Qué era el objeto lírico? ¿O algo que recuerda? Era como lo que estaba basado el poema. Ya. Muy bien. Lo que estaba basado el poema. El objeto lírico es igual a mi objeto de inspiración. ¿Ya? Cuando yo me inspiro en algo, ese va a ser mi objeto. Entonces, supongamos que ya. Tengo acá una botella. ¿Ya? Y esta botella, yo le quiero hacer una poesía a esta botella con agua. Por lo tanto, entonces empiezo a decir, ¡Oh, botella hermosa que tú contienes el agua de mi ser! Bla, 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 bla. Empiezo a expresar todos mis sentimientos hacia esta botella. Mi objeto de inspiración, entonces, va a ser la botella. ¿Ya? Si yo tengo acá un control remoto. Hable sobre el control remoto. Lo bello que es, lo que me sirve para no levantarme e ir a cambiar la televisión. Mi objeto lírico, mi objeto de inspiración, va a ser mi control remoto. Si yo hago una poesía de mi celular, le digo, ¡Oh, bello celular que permite comunicarme con las demás personas! ¿Cuál va a ser entonces mi objeto lírico? ¿Cuál va a ser? El celular. Ya, exactamente. Entonces, el objeto lírico es mi objeto de inspiración, donde lo que yo me inspiro para crear, la poesía. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, tenemos que el hablante es igual a la voz, y el objeto lírico es mi objeto de inspiración. El motivo, el motivo, es algo muy parecido, también lo encontramos en el género narrativo, y yo le decía que busquen lo principal. Ese era el motivo lírico. ¿Alguien recuerda? Como en que, como más o menos el sentimiento que escuché, no, pero ese es el otro. Y además, el motivo es como el motivo de por qué lo hace. Ya, el motivo de por qué lo hace. Ya, muy bien, va por ahí. ¿Quién más puede? Va por ahí, va cerquita. El motivo de por qué lo hace. La emoción, que le genera la cosa. Muy bien. Jonathan dice que es el tema del cual trata la obra lírica, como los sentimientos y emociones que el hablante expresa. Jonathan, la primera parte, súper bien. Ya, es el tema del cual se trata la obra lírica. Es el tema. Ya, es el tema. Por lo tanto, motivo lírico es igual al tema. Ya, cuando yo les decía que busquen la idea central, estoy diciendo que busquen el tema central. Ya, por lo tanto, si yo les digo busquen el motivo central de algo, voy a decirle el tema central de la obra. Y el temple de ánimo es la segunda parte de la respuesta de Jonathan, que son los sentimientos y las emociones. Ya, cuando hablamos del temple de ánimo, hablamos de cómo yo me siento. Por ejemplo, puede ser la angustia, la desesperación, el amor. Ya, el temple de ánimo es el sentimiento. Por lo tanto, resumo. El hablante lírico es la voz. El objeto lírico es mi objeto de inspiración. El motivo es el tema de lo que se está hablando, la idea central. Y el temple de ánimo es el sentimiento o la emoción que prevalece. ¿Ya? A estos cuatro elementos que vimos en las primeras clases, le agregamos un quinto. ¿Cuál era el quinto? Que fue la clase, la última, que tuvimos la semana pasada. Es porque nos sirve para expresar. ¿Ya? El lenguaje figurado tenía dos niveles. La denotación, que era el significado literal del diccionario, y la connotación, que era el significado que nosotros les entregamos. Dentro de la connotación encontrábamos todas estas figuras literarias. Ya que las figuras literarias permitían embellecer el lenguaje, y permitían que la persona, o sea, el hablante lírico, pudiera expresar sus sentimientos y emociones. Ya, y nosotros la semana pasada vimos diez figuras literarias. ¿Quién podría nombrarme qué figuras? Una por cada persona. Metáfora. Ya, Nacho nombró una, la metáfora. ¿Quién más se acuerda de otra figura? Hipérbole. Muy bien, hipérbole. ¿Cuál más? Onomatopeya. Muy bien, onomatopeya. ¿Cuál era la onomatopeya? Personificación. Personificación, muy bien. ¿Alguien se acuerda de qué era la onomatopeya? Me acuerdo, que era como cuando en los cómics, o en Condorito, cuando Condorito se desmayaba, el plop. Eso. Ya, ese era el sonido, muy bien. Los sonidos cuando se escriben. La anáfora, muy bien, Jocelyn. La anáfora, ya. Entonces, todas esas figuras literarias sirven para embellecer el lenguaje, para que el poeta le diga al hablante lo que tiene que expresar, pero no lo exprese de forma tan simple, sino que utilice el embellecer el lenguaje para que nosotros pudiéramos encontrar o entender algo. Si se dan cuenta, todos estos elementos, todo el género lírico, perdón, hablante, objeto, motivo y temple, más figuras literarias. Por lo tanto, es todo eso lo que tienen que estudiar, obviamente incluyendo el lenguaje figurado, la denotación y la connotación. Ahora bien, todos esos elementos que nosotros vimos y hemos estado viendo durante las clases, es para que nosotros aprendamos a analizar un poema. Ya, yo hoy día les voy a presentar uno que es muy cortito y es muy famoso de Mario Benedetti. Lo vamos a escuchar primero y después lo vamos a ir analizando. Ya, se llama Hagamos un trato. Ese es el título y el poeta es Mario Benedetti. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo. No hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconoce los míos, no alerte sus fusiles, ni piense qué delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe usted, puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe. Uno se siente vivo. Y cuando digo esto, quiero decir contar. Aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda, presurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta que usted sabe que puede contar conmigo. ¿Ya? Ese es el poema. ¿Ustedes se dan cuenta? ¿Ustedes se dan cuenta?